Terrible bomba la que tiró Oscarcito off the record en medio del mercado de pases Parece que Matías Almeida pretende al utilero del voice Se irá Oscarcito de Floresta Núñez La incógnita la vamos a desarrollar en un ratito La noticia del día se conoció cerca de las 8 de la noche Juan Román Riquelme reconfirmó que no va a seguir en Boca a través de su representante Ni el banderazo pudo torcer su decisión que ya venía masticando hace tiempo Ahora solo resta esperar si el 10 seguirá jugando al fútbol Lo primero que hacer es respetar la decisión que ha tomado Román Por mí en lo personal ha tenido gestos en el día a día importantes Que yo he valorado más allá de Román como futbolista Erbiti lo elogió tanto adentro como fuera de la cancha Y esto dijo cuando le preguntaron por un supuesto reemplazante Un solo jugador no va a poder cargar con la responsabilidad que conlleva Ubicarse en la posición que lo hacía Román Es imposible ¡Es imposible! Se sabe que Boca peleó tres frentes durante este semestre Y entre tanta concentración Erbiti contó una intimidad de su familia Los nenes se asombran cuando me quedo dormido en casa Claro, claro No sé si porque me quedo dormido yo y viene otro O algo raro está pasando Jugar en un club grande para mí Es algo que siempre quise el chico Pablo Rosales puso el gancho por dos años Y viajó a Tandil para sumarse a la pretemporada del Rojo El técnico pedía para solucionar los problemas de mitad de cancha para adelante para el club Para el equipo Está Pablo con nosotros No Javier, no es Pablo Es Pablo Con U de unión Como su ex equipo Decinos otra cosita Cantero ¿Qué número va a llevar el ex Tatengue? Va a llevar la 20 Les aviso que va a llevar la 20 Muy amable Por ahora Es el único refuerzo asegurado El otro que está al caer Es el Chapa Zapata Quien firmaría el jueves Mientras tanto Esto pasa en el clásico rival Miren a su belía Charlando con el ratón Ayala por las incorporaciones Claro Fernando Ortiz parece que se muda de Liniers a Avellaneda Hasta aquí parece normal Pero a observarlo durante la práctica Cuerpo a tierra dando indicaciones Y ahora En cuatro patas como un perrito Y hasta gateo como un bebé Parate Luis que está saliendo al aire Parate Por favor te lo pedimos Ahí está Ojalá que pueda copiarlo mejor Tanto de Grygol De Bianchi ¿Qué es el campeón de la cucha de tu hermano? Bielsa Gryorio Pérez Este Capa Anotá Guille Te mostramos al menos Lo que no tenés que imitarle a Grygol y a Capa Los mellizos Esqueloto Vivieron su primer entrenamiento en Lanús Y el que no va a dirigir más Al menos por ahora Es El Diego El Diego El Diego El Diego El Diego Sí Porque a Maradona lo echaron de Emiratos Árabes Sorprende esta decisión Ya que el Diego había renovado el contrato hace menos de un mes No tenían que haber dado una chance Qué frío eh Che tanto Tanto micrófono tengo Che Dale Ni que me quiera el Real Madrid Y por qué no ¿Quién te dice que Juan Pablo Rodríguez se vaya a jugar al Real Madrid? Como si nunca se hubiesen dado pases raros Te ponemos unos ejemplos Leandro Grimmie al Milan Maxi López al Barcelona O Takajara en Boca Quizás vos sos el próximo Ojalá Y hablando de pases Develemos el misterio que planteamos al principio La mascota del algo Oscarcito Se va a River Me quiere River Play Y ¿Para hacer qué? Para hacer utilidad de River El nuevo utilidad de River ¿Dado te parece? No ¿Vas a quedar en el Bois? Obvio Por supuesto Tipo de código si los hay Oscarcito se queda en Floresta Y rechaza la oferta del millonario Pero atentos Porque ya avisó que quiere conocer a la que dice Será su próxima conquista Igual a tener un beso Oscarcito Atentos la gente dole Que esta tiene que ser la tapa de mañana